Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al seminario que tenemos el placer de presentar hoy sobre el retorno a las aulas, organizado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Este seminario se enmarca, como ya sabéis, en un ciclo más amplio de seminarios sobre salud mental y COVID que empezó en el mes de julio y en el que podéis encontrar seminarios tan interesantes como el uso de las pantallas, la adaptación a la nueva normalidad o cómo vivir la soledad. A través de la plataforma 360 creada recientemente y que integra profesionales de la salud, pero también del sector social y del sector educativo, se han planteado toda esta serie de seminarios online para dar respuesta a alguna de las dudas de las cuestiones que han puesto de manifiesto esta extraña situación en la que nos encontramos a partir de la pandemia derivada del coronavirus, de la COVID. Estamos hoy aquí porque vamos a hablar del regreso a las aulas, sabemos que estamos a las puertas del inicio de un nuevo ciclo escolar y por lo tanto pensamos que era interesante plantear este tema, iniciar este tema en el mes de septiembre. Me presento, soy Sheila González Motto, soy investigadora postdoctoral en desigualdad educativa en la Universidad Autónoma de Barcelona y coautora junto a Xavier Bonal de una investigación sobre desigualdad y confinamiento. Además, tengo el placer de ser la moderadora de este acto. Como podéis ver en pantalla, no estoy sola, me acompañan voces de diferentes ámbitos y que paso a presentaros. Empiezo por María Bilbao, desde el sector educativo, que es directora de ESO y Bachillerato de las Colas Yasuitas de Acas, de Barcelona. Hola María. Tenemos también a Sara Mora, del ámbito educativo, que es maestra, ha sido maestra durante 21 años en una escuela primaria, pero actualmente ejerce como orientadora en los equipos de asesoría y orientación psicopedagógica, en este caso en el Cervella Educativo de Al-Sagriá, de Lleida, y por lo tanto realiza actividades de apoyo tanto a familias como a escuelas en este asesoramiento. Contamos también con la voz de las familias a través de Pep González, que es padre de Albarnat, un alumno de cuarto de primaria, un alumno con necesidades educativas especiales, escolarizado en la escuela Montalbá, por lo tanto en la zona educativa rural, zona escolar rural de Riucor, y aunque no veis en pantalla, también contaremos a través de un vídeo con la voz de los alumnos, a través de Irene Quílez, que es una alumna de cuarto de ESO. Como ya sabéis, si habéis asistido a seminarios previos, vamos a hacer una ronda rápida en la que cada uno de los ponentes va a presentar su experiencia, y en este caso partimos de dos preguntas muy genéricas. La primera sería cómo se vivió desde cada uno, desde su particularidad, el confinamiento, y la segunda es qué aprendimos y qué esperamos ahora del nuevo curso escolar, como familias, como docentes o como comunidad educativa. Al final, recordaros a todos que podéis usar el chat y que en la parte final recogeremos todas las dudas y preguntas para poder dar respuesta a aquellas cuestiones que quizás encontréis o que no se han desarrollado suficientemente o que falta matiz o que os ha parecido muy interesante y que queréis que profundicemos. ¿De acuerdo? Yo hablo muy rápido y en estos seminarios es un poco horroroso porque como no tienes la cara de los que te están escuchando, igual, pero seguro que nos vamos acostumbrando y vamos adaptando el ritmo. Rompo el hielo yo. Empiezo yo presentando un poco la fotografía de lo que la investigación en desigualdad educativa nos ha dejado de este confinamiento. Como me ha marcado mucho el tiempo, me han dicho que tengo solo tres minutos para hacer una radiografía muy rápida, lo que he intentado es matizarlo en siete puntos. Por lo tanto, seguramente algunas cuestiones os parecerán muy superficiales, pero como digo, al final del acto tendremos tiempo para poder profundizar si lo consideráis oportuno. El primer elemento de esta fotografía, de este puzle que nos ha dejado el confinamiento y la desigualdad educativa es que no todos nos hemos confinado en igualdad de condiciones. El confinamiento ha dependido de muchas variables, pero solo os voy a presentar de forma muy esquemática dos. Unas eran dónde nos hemos confinado. Las investigaciones demuestran, sabemos de siempre la sociología de la vivienda, que los espacios más grandes y con más espacios exteriores, más acomodados, en mejores condiciones, están vinculados claramente a la clase social y a la renta. Aquí es verdad que la variable territorio rural y urbano también juega un peso, no es lo mismo vivir en una ciudad que en el campo, y esto lo hemos visto ahora de forma clara, pero en cualquier caso sabemos que los niños y niñas no han estado confinados en las mismas circunstancias. Una segunda variable de este confinamiento que lo ha hecho un poco especial ha sido que las condiciones de trabajo también han variado. Sabemos que la precariedad laboral y la pobreza se han incrementado con el confinamiento, pero también sabemos que las posibilidades de acompañar a nuestros hijos e hijas ha sido diferentes en función de nuestra situación laboral. Por una parte, os presento datos de la encuesta que pasamos al inicio del confinamiento, la segunda semana, y observamos que ya teníamos un 23% de la muestra que nos decía que se había quedado en paro, en situación de desempleo, a partir del confinamiento. Entre los que trabajaban, las situaciones eran muy diversas. Había familias que estaban trabajando los dos a tiempo completo fuera de casa, porque eran servicios esenciales, otros que estaban haciendo teletrabajo, algunos con mayor flexibilidad que otras. Por lo tanto, podemos imaginar que el estrés, la situación, la facilidad de acompañar a nuestros hijos e hijas varía en función de unas casas y otras. Esto sería el primer punto. El segundo punto, que creo que es interesante, es la famosa brecha digital. Sabemos que el 13 de marzo cierran las escuelas y de la noche al día las escuelas tienen que organizarse y convertirse en telescuelas. Lo primero que nos preocupa es que no todo el mundo tiene acceso a esta conexión y, de hecho, en el caso de Cataluña, el departamento cifran unos 55.000 los alumnos que no tienen acceso a sus escuelas a través de las redes. En la encuesta que os comentaba, que pasamos al inicio del confinamiento, es una encuesta online. Por lo tanto, la brecha digital realmente no la podemos captar, porque los que están más desconectados no los tenemos recogidos en nuestros datos, pero aún así, de nuestras familias, entre las rendas más bajas, solo un 26% o una cuarta parte dispone de un dispositivo para garantizar que el hijo o hija se puede conectar a la escuela. Por lo tanto, tenemos que prever que hay un porcentaje de niños y niñas que no han podido seguir con normalidad esta educación a distancia. Esto revierte, obviamente, claramente en desigualdades de aprendizaje. Tenemos los primeros datos. En España aún no tenemos información, no se ha vuelto a las escuelas, pero en aquellos lugares en los que sí que se ha recogido datos, tenemos algunas evidencias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa de matemáticas que ya se utilizaba a las escuelas a través de plataformas digitales y lo que hemos observado es que, a partir del confinamiento, a pesar de seguir este plan de estudio, se ha reducido claramente el rendimiento de todos los alumnos participantes, pero con mucha mayor fuerza los alumnos que viven en barrios más vulnerables, lo hacen a través de códigos postales. O la semana pasada, en Gran Bretaña, que ya han vuelto a las escuelas y han hecho una primera evaluación de la pérdida del aprendizaje, han valorado en tres meses la pérdida de aprendizaje del alumnado en su conjunto, pero el alumnado más vulnerable en cuatro o más meses. Por lo tanto, una pérdida aún superior. Otro punto a tener en consideración en el confinamiento es qué papel han jugado las familias en este acompañamiento escolar. Y aquí también tenemos datos de la encuesta que os comentaba. Si bien en la educación primaria prácticamente todas las familias decían por igual que acompañaban a sus hijos, en porcentajes muy elevados podían ayudar a las tareas escolares, cuando llegamos a la secundaria los porcentajes se reducen. Prácticamente la mitad de las madres con estudios universitarios nos dicen que siguen acompañando a sus hijos en las tareas escolares y la secundaria y las madres sin estudios solo el 38%. Por tanto, más de 10 puntos de diferencia. Pero lo que es más relevante es el motivo por el que no acompañan. La práctica totalidad de las madres con estudios universitarios nos dicen que sus hijos no lo requieren y por lo tanto aquí no habría problema. Pero una cuarta parte de las madres sin estudios nos dicen que a pesar de que su hijo necesita apoyo, no se lo puede brindar por falta de conocimientos. Y esto obviamente es preocupante. ¿Qué más? Los usos del tiempo. Aquí la sociología de la educación hace mucho que trabaja sobre las diferencias de clase social en los usos del tiempo, del tiempo libre al que dedicamos. Ahora que todo el tiempo de los alumnos era tiempo libre, en el sentido de que no tenían que acudir a la escuela, preguntábamos a las familias qué habían hecho con sus hijos e hijas durante el tiempo de confinamiento. Y las diferencias vuelven a ser claras. Las familias con estudios universitarios con mayor frecuencia nos decían que hacían música, actividades deportivas, manualidades. Por tanto, actividades parecidas en cierta manera a aquello que también se realiza en la escuela. Y en cambio, entre las familias menos instruidas aparecían con mayor frecuencia el uso de videojuegos en edades tempranas, seguir actividades a través de redes sociales o los programas de televisión. Por lo tanto, bastante más diferente respecto a lo que hubieran estado haciendo esos niños en el colegio. Y otro punto que también contemplábamos era qué había pasado con las extraescolares en el momento que todo era extraescolar. Ya sabemos que hay una gran desigualdad de acceso al tiempo de ocio educativo y que, por lo tanto, los niños de clases más instruidas realizan más actividades extraescolares que aquellos que no. Pero en confinamiento, además, hay que añadir una segunda desigualdad. Y es que prácticamente el 85% de las familias sin estudios dijeron que habían parado todo tipo de actividades extraescolares, mientras que un 30% aproximadamente de las familias más instruidas habían conseguido mantenerlas a distancia por conexión online, a través de vídeos, etc. Por lo tanto, sumamos desigualdad. Y ya acabo, ya es el último punto, es qué ha pasado con las escuelas. Y lo he dejado para el final, porque aunque es muy importante, creo que lo explicará mucho mejor la alumna Irene Quílez en su vídeo. Pero solo como apunte, ha habido una gran variedad de respuestas de las escuelas. Y esto deriva de muchos motivos, y también María seguramente lo comentará, y Sara, pero varía en función de los equipos directivos, en función de las capacidades de programación, de las capacidades de reacción, pero también, sobre todo, en función del perfil de alumnos a los que nos estábamos dirigiendo, si ha habido más capacidad o menos capacidad de conexión con ellos. Como digo, yo creo que Irene en el vídeo lo explicarán mejor, así que yo callo y doy paso al vídeo. En marzo, cuando nos dijeron que iba a haber confinamiento, nos dijeron que iban a ser 15 días, yo me acuerdo que entró mi profesora chillando, medio chillando, diciendo que nos pusiéramos en un papel todos los correos, que cerramos las ventanas, bajáramos las persianas, que nos íbamos a ir a casa. Y me acuerdo que al salir, todos los alumnos comenzaron a aplaudir, a chillar, nos vamos a casa, no sé qué. Hice planes con mis amigos para el fin de semana, pero fue llegar a casa, y mis padres me dijeron que no, que no podría salir en esos 15 días, y la verdad, no me pude ni despedir de mis amigos, porque yo pensaba que los iba a ver. Cuando pasaron tres semanas, más o menos, nos empezaron a poner deberes, pero se pasaron muchísimo, o sea, nos pusieron muchos deberes, porque los profesores no sabían cómo llevarlo, los alumnos tampoco. La verdad es que eso nos complicó un poco la cosa, porque nos empezamos a agobiar muchísimo. Pero al cabo de unas semanas, como se relajó todo, empezaron a utilizar apps, como Classroom, Skype, Zoom, para hacer videollamadas. Va a ser complicado adaptarse, pero como en todo, porque nos tendremos que adaptar a las nuevas medidas de seguridad. Al hecho de estar separados de tus amigos, de tus compañeros, de los profes, llevar la mascarilla, la separación de mesas, porque seguro que va a ser así, el gel de mano, va a ser complicado, pero yo creo que nos sabremos adaptar como en todo. Y creo que es interesante que la complementemos con la visión que ha pasado desde el lado de las escuelas. Así que María, perfecto. Buenas tardes, buena tarda. A ver, yo primero hablaré de una realidad que es una realidad parcial, porque es la secundaria de un colegio del centro de Barcelona. Por lo tanto, tal y como ha descrito Sheila en este variopinto mundo de la educación y social de las familias, es un sector muy concreto. Sí que es verdad que nosotros, durante todo lo que fue el confinamiento, descubrimos o se resaltaron algunos puntos que teníamos fuertes, que eran positivos en todo el proceso del confinamiento. Uno fue la capacidad de adaptación del profesorado y de los alumnos a un medio que era desconocido. Pensar que nuestro fuerte en la educación, en las aulas, es la presencia. Y eso lo hemos valorado como insistituible, sobre todo o especialmente en estas edades. Nuestras clases están organizadas en ese entorno. Lo cual no quiere decir que no usemos la tecnología, quiere decir que no es nuestro recurso principal. Pasar de la clase presencial a la virtual cambia el paradigma. Cambia la mirada que tienes con el alumno. Cambia el contacto físico, cuando le das una palmada, cuando te acercas al hablarle. Cambia esa duda que el alumno tiene y respondes inmediatamente porque ya estás viendo que está atento. Cuando tienes en la pantalla 30 figuritas es más complicado. También cambia el uso, el tono, las bromas, los matices, la participación, que puede ser más activa y plural en la presencia. Cambia el uso de las estrategias. Porque tú estás en un aula y puedes estar utilizando, nosotros tenemos profesores que tienen la pizarra escrita, con fórmulas, con frases, pero están proyectando y comentando a la vez una proyección. El alumno tiene unos apuntes o el ordenador o la tablet en el pupitre. Por lo tanto, en ese momento es muy fácil porque la presencia está facilitando la integración de todo esto. En lo virtual, esta utilización de todos los medios, la atención que se requiere es superior. Por lo tanto, no puedes dispersar a otros elementos. Hemos visto que hemos tenido muchísima capacidad de adaptación porque era un medio desconocido. Como os decía, no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es la presencia, pero nos adaptamos muy bien. Otra, nuestra capacidad de aprendizaje. De un día a otro, tal y como ha descrito la alumna, tuvimos que aprender a comunicarnos en entornos virtuales diferentes, en el MIT, clases inversas, cuestionarios en línea. Y íbamos aprendiendo a medida que el alumno necesitaba cosas porque nosotros teníamos un imaginario, pero el alumno tenía otras necesidades. Por lo tanto, íbamos aprendiendo diferentes apps, sistemas y no había capacidad, espacio para una formación más reglada porque la adaptación más el propio entorno personal, pues esto no lo permitía. Otra cosa que descubrimos como positiva fueron las relaciones. Se reforzaron las relaciones entre los compañeros por la urgencia de aprender los unos de los otros. También con los alumnos porque se crearon en las videoconferencias entornos de confianza diferentes, descubrimos que positivos y después había una gran flexibilidad para encontrarse con ellos. Los alumnos estaban todo el día en casa, nosotros también, por lo tanto, esto daba una flexibilidad que nos permitió más encuentros. Y por último, otra cosa que fue significativa o que hemos descubierto como positiva fue nuestro propio autoconocimiento. Nos pusimos a prueba, todos nos pusimos a prueba y todos tuvimos que encontrar estrategias para acompañar y para trabajar con los alumnos, a la vez que manteníamos, como antes os decía, nuestro espacio personal con nuestras familias, etc. Eso hizo que se mezclara inevitablemente una flexibilidad de horarios y hemos descubierto talentos y también fragilidades que desconocíamos de nosotros mismos. Y otra cosa también positiva ha sido el seguimiento. Hemos hecho un seguimiento de los alumnos que yo diría que ha sido fantástico. El problema ha sido, cuando yo les decía a los profesores tenéis que limitar vuestros horarios porque esto es insostenible, decían, ¿cómo dejo de responder a un alumno que tiene una duda, aunque sean las 7 de la tarde y yo estoy en casa o estoy con el móvil o estoy conectada corrigiendo cosas y veo que me entra el correo o la pregunta? Por lo tanto, este seguimiento hemos tenido al Departamento de Orientación formando parte de nuestros equipos de tutores y esto ha sido vital para tutores y para alumnos. Han sido un gran refuerzo, han colaborado con nosotros de una manera muy directa, han ayudado y acompañado no solamente a los alumnos, como os decía, también a nosotros y a las familias. Hemos descubierto aspectos de mejora y que hemos preparado para ahora, para este curso. Hicimos unas encuestas a los profesores, ¿qué cosas no han funcionado a los alumnos y a las familias? ¿Qué no ha funcionado y sobre qué podemos actuar? Una, pues la organización, tal y como también ha dicho la alumna, empezamos haciendo pruebas con el mismo horario, poniendo deberes y descubrimos que era insostenible, que la enseñanza virtual no es como la enseñanza presencial, por lo tanto, era imposible tener un alumno ocho horas delante de una pantalla. La gestión del aula, tuvimos momentos de inseguridad con todo el tema de permisos, la cámara sí, la cámara no, puedo examinar a un alumno, no lo puedo examinar. Esto nos daba mucha inseguridad también, ¿no? Porque pensar que nuestro espacio de aula es un espacio de confianza, de diálogo. Entonces, el uso de la cámara y todo lo que supone en menores de edad, no solamente usar las cámaras, sino registrar, aparte de los profesores, ¿no? Al final, tú estás dando una clase y muchos de nuestros profesores dan las clases con las puertas abiertas, pero ahora lo estás dando en el salón de la casa de los alumnos, ¿no? Otra cosa que teníamos que mejorar, como os he dicho antes, era el tema de la sostenibilidad. Yo creo que lo que hicimos en esos tres, cuatro meses es insostenible si lo tuviéramos que hacer en nueve. Hay que marcar unos espacios, tanto para los alumnos como para los profesores, que sean sostenibles, ¿no? Podemos hacer un horario continuo. Y, por último, yo creo que otra cosa que tenemos que mejorar es la evaluación. En una etapa como la secundaria, inevitablemente, estamos sujetos a las directrices finales, en un colegio como el nuestro, de la preparación de las pruebas de acceso a la universidad. Esto nos marca unos parámetros que son cerrados en cuanto a programas y en cuanto a la práctica educativa, porque tienen un tipo de pruebas muy concretas. Por lo tanto, aunque nosotros queramos evaluar por competencias y queramos hacer cosas más de tareas en una evaluación continua, al final nuestro alumno tiene que someterse a unas pruebas globales. Tenemos que prepararles para estas pruebas globales, globalizadoras, de muchos contenidos, de síntesis, y se han de preparar para unos exámenes. Y esto ha de ser progresivo. Por lo tanto, nosotros tenemos toda una planificación a partir de tercero de eso, para que este entrenamiento llegue con éxito a esa meta que, tristemente, es poco pedagógica, pero es real. Para este curso, nuestros objetivos son que el impacto sobre el alumno y sobre el profesor sea el menor posible, todo lo que nos viene encima, por lo que respecta a su bienestar emocional y al rigor académico, tanto en el alumno como en el profesor. Que no se pierdan los vínculos personales entre compañeros. Hemos tenido que crear espacios para que no haya más de 10 en las salas. Y, por lo tanto, esto también nos está resultando artificial, porque la sala de profesores es el espacio de relación, de información. Y también que no se pierdan los vínculos con los alumnos, que vamos a estar con ellos con mascarillas en una distancia. Que no baje la motivación es otro reto, porque ya lo estamos probando estos primeros días, es muy cansado todo. Y después, mantener la confianza de las familias. O sea, la normativa va cambiando, sanidad, educación y la propia escuela. Esto es como un progresivo, ¿no? Primero dice sanidad qué, después aplica educación y después nosotros a nuestra escuela, a nuestro entorno. Bueno, pues otro reto es mantener la confianza de las familias, porque muchas veces tenemos que hacer cosas que pueden no entender o que están distantes de lo que pasa en el colegio de al lado, que tiene otro contexto. Por lo tanto, esto sería un poco nuestro confinamiento, nuestros retos para este curso y nuestros aprendizajes. Muchas gracias, María. Muchísimas ideas han ido saliendo, que las recogeremos seguramente al final. Muy interesantes, tanto el cuestionamiento en positivo y en negativo de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Pasamos entonces con Sara, que va a tener esta mirada combinada entre haber estado en escuela, cuente entre familias, escuelas, y que seguramente también es muy interesante. Sara, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, como muy bien ha dicho Sheila, yo he estado 21 años trabajando como docente en una escuela de primaria. Por tanto, conozco un poco lo que es el día a día de la realidad de los centros. Y ahora estoy trabajando como orientadora educativa en un equipo de asesoramiento psicopedagógico. Yo quizás he centrado un poco más mi intervención en lo que será el nuevo curso más en lo que ya habíamos vivido. Yo si acaso os explico la intención que tenía de comunicaros las cosas para plantear debate, pero si queréis conocer cosas más de lo que fue, cómo funcionábamos durante el confinamiento, también no tengo ningún problema en explicaros. ¿Vale? A ver, os comento. Los EAP somos un equipo de asesoramiento psicopedagógico y estamos formados por personas de diferentes perfiles profesionales. ¿Vale? Yo soy orientadora educativa, pero en mi equipo hay trabajadores sociales y fisioterapeutas y trabajamos como un equipo compacto. ¿Vale? Nuestras intervenciones son grupales y creo que en este momento esto tiene muchísimo sentido. ¿Vale? Como ya ha comentado Sheila, tenemos familias muy vulnerables y aquí pienso que el trabajo de los docentes es muy importante, pero todo el trabajo de trabajadoras sociales, asistentes sociales, es prioritario. Y las fisioterapeutas también, pues en el caso de niños con necesidades educativas especiales. ¿Vale? Nosotros trabajamos en centros educativos de primaria, secundaria y centros de educación especial. ¿Vale? Yo concretamente trabajo en el Segreá y tengo una zona en la que voy a cinco centros. ¿Vale? Y tengo centros de diferente tipología. Escuelas concertadas, escuelas de primaria, institutos de secundaria, escuelas de máxima complejidad. ¿Vale? Y como comentabais, pues la realidad ha sido muy diferente en función del entorno y de la situación y de las familias de cada uno de los centros. ¿Vale? Cuando se me planteó la idea de participar en este webinar, ¿no? Del retorno a las aulas, bueno, se me vinieron un montón de cosas de que poder hablar. Pero bueno, como me dijeron que el tiempo se ha acotado, digo, bueno, pues me tengo que centrar en unos aspectos básicos porque podríamos hablar mucho tiempo. ¿Vale? Intentaré concretar mi intervención hablando de los tres ámbitos básicos de actuación que hacemos desde LEAR. ¿Vale? Los tres ámbitos básicos de actuación serían los alumnos, ¿vale? Las familias y después al centro y al profesorado. ¿Vale? Los alumnos serían lo más importante, ¿vale? No quiero decir que las familias y los centros no lo sean, pero nuestra principal función es hacer seguimiento de aquellos alumnos con dificultades, necesidades de cuantidades especiales y el diagnóstico de todos aquellos alumnos que lo requieran. ¿Vale? Entonces, ahora nos enfrentamos ante un año atípico, ¿vale? Y nosotros como equipo nos hemos planteado, pues, a ver qué no, qué actuaciones tendremos como prioritarias. ¿Vale? Hemos considerado que lo prioritario será ver cómo regresan nuestros alumnos a las aulas. ¿Vale? Ver cómo se adaptan, cómo se relacionan, cómo se comportan. Este curso creemos que la prioridad será restablecer el bienestar emocional de nuestros alumnos. Saber cómo se han sentido, qué han vivido, sus pensamientos, sus retos, sus expectativas, sus miedos. La palabra escuchar creemos que será imprescindible. ¿Vale? Si un alumno no se siente bien consigo mismo, será muy difícil que le podamos empezar a explicar aspectos curriculares. ¿Vale? Esto no quiere decir que el aspecto curricular lo tengamos que olvidar. No. ¿Vale? Pero pensar que nos vamos a encontrar con alumnos que han estado desconectados de la vida social, de las relaciones interpersonales, del juego grupal, del compartir. ¿Vale? Han estado mucho tiempo aislados. Y como comentaba Isheela, sobre todo eso de la tipología de familia va a ser vulnerable. Porque las otras familias más o menos lo hemos intentado compensar todos, ¿no? Todas sus dificultades. ¿Vale? Han estado unos meses que estos alumnos no han tenido rutinas, ni obligaciones, ni horarios, ni hábitos. Horas excesivas de pantallas. ¿Vale? Como habéis comentado, el tema adicciones será un tema a tener que observar y controlar. ¿Vale? Por tanto, no podemos pretender que lleguemos el 15 de septiembre a las escuelas e intentemos recuperar el tiempo perdido. Esto es un comentario que se dice que seguramente no ha estado perdido de ninguna de las maneras. Porque los aprendizajes que han hecho nuestros alumnos durante esta época seguro que les servirán mucho para tirar adelante. ¿Vale? Por tanto, no hay prisa. Tenemos que ir paso a paso. ¿Vale? Y como os he dicho, aquí hay dos grupos que nos preocupan especialmente. Los alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Vale? Y después los alumnos más vulnerables, ¿no? Los que la fractura digital los ha dejado también más al margen. Por tanto, nosotros como orientadores, aquí hemos creído que tendremos que hacer una intervención importante. ¿Y cómo la haremos esta intervención? Pues facilitando a los docentes recursos para trabajar todas estas actividades que permitan poder hablar de sentimientos, de pérdidas, si ha habido pérdidas en las familias, de cómo se han sentido, de qué cosas les han gustado más de poder estar en casa, de compartir con sus familias. ¿Vale? Hacer este acompañamiento. Y sobre todo, los docentes, los tutores, que serán los que estarán al día a día con nuestros alumnos, serán los que verán si hay algún alumno que está especialmente delicado emocionalmente. Entonces, nosotros haremos una intervención más específica y, en el caso de que sea necesario, haremos derivación a CESMIC o el recurso que creamos que sea necesario. ¿Vale? Por tanto, esta es una de las funciones que nos hemos marcado como prioritarios. En relación a las familias, ¿vale? Aquí también creemos que las familias necesitan hablar mucho, necesitan acompañamiento, necesitan ser escuchadas, tienen muchas dudas. ¿Vale? Aquí os quería explicar un poco una cosa que, como equipo, nos ha preocupado. ¿Vale? Nosotros nos encargamos de hacer los informes de los alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Vale? Que ellos son alumnos que tienen un trastorno del espectro autista, alguna discapacidad, bueno, alguna necesidad especial que tiene que ser contemplada en su reincorporación al mundo académico. ¿Vale? Aquí nos encontramos con un hándicap muy importante. Nosotros siempre, al finalizar el curso, hacíamos valoraciones presenciales de estos alumnos para poder emitir un informe riguroso de qué necesidades tenía este alumno. Claro, en la época de confinamiento, pues, os podéis imaginar que esto fue imposible. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicimos? El trabajo con los servicios externos ha sido de coordinación excelente. Y aquí creo que también cosas buenas, ¿no?, que hemos aprendido en esto del confinamiento es a trabajar online. En reuniones que antes nos costaba mucho de organizar porque éramos multitud de personas, pues, ahora, a través de la plataforma, pues, ha sido, la verdad, una cosa que nos ha facilitado mucho esta tarea. ¿Vale? Pues, los terapeutas que los llevaban, los profesores que los habían tenido, pues, ya eran en escuelas de infantil para el paso a la secundaria. Bueno, nos aportaron información sobre estos alumnos que nosotros no habíamos podido ir a ver. Claro, ahora estos alumnos empiezan una nueva etapa educativa, van a un centro escolar nuevo. Claro, aquí estas familias necesitan que nosotros estemos presentes para acompañarlos en esta nueva etapa porque ha sido una situación muy atípica. ¿Vale? Aquí esperamos poder hacer este acompañamiento y calmar un poco todas esas incertidumbres que se generaron, ¿vale?, al hacer los informes, pues, de no la manera más óptima. Y, por último, porque no sé si ya de tiempo cómo voy, ¿vale?, estarían los profesores y los centros educativos, ¿vale? Aquí, como también ha comentado Sheila en la introducción, hay mucha tipología de centros, mucha tipología de profesionales, diversidad de realidades, de escuelas, de institutos, hay institutos que enseguida y centros que se han volcado y han dado respuestas a todas las necesidades de sus alumnos. Otros que han tenido más dificultades, ya sea porque no tuvieran suficientemente recursos o porque el alumnado que tenían no tenía, pues, no disponía de conectividad y no podían hacer ese seguimiento que ellos seguramente hubieran querido hacer, pero se les fue imposible, ¿vale? Pensamos que el acompañamiento a los centros también es súper importante, ¿vale? De hecho, aquí en el Segriá, durante el confinamiento se creó un equipo de trabajo en el que se elaboraron un decálogo para acompañar al profesorado también en este nuevo inicio de curso, ¿no? Porque nos preocupamos mucho de que los alumnos lleguen bien emocionalmente, pero si tenemos un profesorado, unos docentes que también han tenido pérdidas, que también han vivido situaciones traumáticas, que no se han adaptado bien al trabajo digital, pues también tenemos que contemplar, a ver cómo nos llegan estos docentes para que puedan hacer su tarea de la mejor manera posible. Y para terminar un poco mi intervención, yo soy una persona muy positiva y siempre pienso que de todo aprendemos, ¿no? Una de las palabras que más se oye en estos días es la palabra miedo, ¿no? Tenemos miedo a contagiarnos del virus, tenemos miedo a que nos vuelvan a confinar, miedo a que nos cierren las escuelas, ¿vale? Pero el miedo solamente es una emoción, ¿vale? Y como todas las emociones se pueden gestionar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo bueno de tener miedo? Que cuando tenemos miedo se activa la alerta, la alarma, nos ponemos en defensa, ¿no? Tenemos miedo de contagiarnos, pues nos ponemos la mascarilla para evitar el contagio, nos lavamos las manos, ¿vale? Nos hace actuar. Pues yo pienso que en el mundo educativo, pues tener miedo también es importante porque esto nos hará crear estrategias para afrontarlo, ¿vale? Lo importante es poder analizar este miedo, poder poner palabras a este sentimiento que tenemos. Pues va, tengo miedo de que tengan, de tener tantos alumnos, que no puedan mantener la distancia, que no se, que se quiten la mascarilla. Bueno, pues vamos a poder hablar de todo esto para poder poner unas medidas que nos ayuden también a nosotros a relajarnos un poco y poder, de la manera que se pueda, ¿no? Pues vivir una nueva realidad educativa que pienso que también nos aportará muchas cosas positivas. Muchas gracias, Sara. Pues hemos ido hablando, ¿no? De escuelas, de apoyo a las escuelas, a las familias y ahora le toca a Pep hacer de portavoz de las más de un millón y medio de familias que debemos tener en este país. No, sí que creemos que es muy interesante la mirada desde cómo lo hemos vivido desde casa, ¿no? Y sobre todo en tu caso, Pep, porque además es una realidad muy concreta y en la que seguramente es más invisible para muchos, pero que seguramente es la que tendría que haber sido más visible, ¿no? En este confinamiento. Muy bien. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias por la invitación a participar y contar la situación que hemos vivido con mi familia durante este confinamiento y lo que estamos viviendo. Bueno, como bien ha dicho Sheila, soy Pep, padre de Bernat, un niño con síndrome de Asperger. Bernat necesita, como algunos sabrán, otros no, de rutinas en su día a día y de conocer las actividades que vamos a hacer o que queremos realizar en un futuro. Eso le va muy bien y lo tranquiliza y esto, pues, durante el confinamiento, pues se rompió del todo, ¿no? En principio, tanto su madre como yo trabajamos en servicios esenciales. Yo tuve que ir presencialmente. Mi mujer, por suerte, pudo hacerlo desde casa, telemáticamente. Y, bueno, nosotros también, por suerte, disponíamos de todas las herramientas, tanto, pues, no sé, tablet, internet o una simple impresora, un escáner. Todo esto lo disponíamos para poder hacerlo y mucha gente no lo tenía y nosotros, por suerte, sí. También desde el profesorado y psicólogos tuvimos mucho apoyo con Bernat, porque Bernat, por ejemplo, una vez a la semana hacían una videollamada, digamos, todos los alumnos y él, pues, no le gustaba o no quería hacerlo y lo comprendieron y nos ayudaron a gestionarlo, ¿no? Nos mandaban las tareas que tenía que hacer, los deberes y pudimos ir gestionando muy bien junto con ellos el hacer esto, ¿no? Lo que nos costó mucho es la gestión del tiempo después del trabajo, ¿no? De decir, bueno, cuando acabamos de trabajar, llegamos a casa y cómo hacemos las tareas con Bernat, ¿no? Cómo las realizamos. Tanto las tareas, tanto eso como emocionalmente, porque, a verdad, teníamos que explicarle un poquito también todo el tema del COVID, cómo funcionaba, porque había una sobreinformación por la televisión, todavía noticias y cosas diferentes y, claro, él, pues, se atabullaba un poco, ¿no? O cogía un poco lo que él quería y se iba para aquí, para allá. Y tuvimos un poco que... Esto nos costó mucho, la verdad, porque no somos profesores y, bueno, nos costaba todo un poco, ¿no?, de compaginarlo. Bueno, y después de acabar el confinamiento llegó, entre comillas, una cierta normalidad, ¿no? Pudo tener contacto con amigos, que tenía muchas ganas de estar con amigos y con su familia, ¿no? También tenía ganas de estar con la familia, claro, muchos días encerrado. Él tenía mucho contacto con su abuela materna porque, por tema del colegio, la llevaba ella al colegio y todo. Claro, ella es una persona de riesgo y, claro, no hemos podido tener ningún contacto con ella, en teoría. Y, bueno, tuvimos suerte después de esto. También tuvimos un retorno a la consulta de su psicóloga, que también le fue bien. Volvimos a entrar otra vez en una rutina, ¿no? Empezó unas colonias, fue de colonias una semana, luego estuvo en un esplai que hacen en el mismo Prechana, en el pueblo, cada mañana, ¿no? Y, bueno, esto, juntarse con amigos y esto le fue muy bien y entrar él en una cierta normalidad. Bueno, esto ya nos lleva a esperar al principio del curso escolar, ¿vale? Con incertidumbre, no sabiendo muy bien qué pasará, ¿no? O qué tendrán que hacer. Yo lo que espero es que, o sea, él pueda tener sus estudios bien llevados, ¿no? Más que nada, sea con mascarilla, sin mascarilla, con grupos reducidos. Por suerte vamos a una escuela rural, son muy pocos alumnos y eso supongo que ayudará mucho más a una escuela mucho mayor, ¿vale? Desde la escuela nos han ayudado mucho los profesores y todo. También ahora nos llamaron antes de empezar el curso para presentarle a los profesores que iba a tener, porque Bernardo, sabiendo qué tiene que tener, saber qué va a hacer, esto le va muy bien para que no vaya, que vaya con ganas y que vaya más tranquilo al colegio y que sus rutinas vayan mejor, ¿no? Bueno, lo único que esperamos yo desde las familias, supongo, yo hablo por mí, pero supongo que todas las familias es que esto se normalice un poco, que no vamos atrás, que no retrocedamos, que tengamos otra vez un confinamiento, porque para ellos, por lo menos para mi hijo o para todos, eso otra vez, pierde rutina, otra vez, por lo menos, aunque sea con mascarillas o con muchas trabas, podamos, pueden ir al colegio y pueden seguir tirando adelante, ¿vale? Yo creo que en verdad he entendido bien al final lo que ha sido COVID, cómo ha funcionado, cómo funciona, lo entiende y creo que lo comprende bien. Y por último, yo solo dar las gracias a Ana y a Gemma, ¿vale? Por la atención que nos han prestado siempre psicólogos para Bernat, siempre que lo han necesitado y nada, yo por mí ya cierro mi participación. Pero no cierres el micro porque ahora es cuando abrimos las preguntas, así que si queréis, tanto María como Sara abrimos los micros y así igual es más fácil y más dinámico. Hemos ido recogiendo alguna de las preguntas que había en el chat. Os lanzo una primera que espero que no la convirtamos en una carta a los Reyes Magos, que cuando veáis la pregunta entenderéis por qué digo esto. Pero, ¿qué recursos pensáis que necesitamos para hacer una vuelta lo más normal posible a la escuela? ¿Qué es lo que echáis en falta o qué demandaríais? La pregunta en concreto va dirigida a la administración, pero igual podemos pensarla en un sentido un poco más amplio. ¿Quién quiere romper el hielo? Bueno, si queréis, necesitamos unos recursos que no tenemos, porque para poder mantener estos vínculos, esta relación, y sobre todo en este entorno de seguridad tan proteccionista, no hay recursos de personas en los colegios, no tenemos recursos tampoco de espacio, por mucho que haya ofertas y buenas ofertas de los ayuntamientos, de quien sea para habilitar espacios, pero al final necesitas que el alumno tenga un entorno, que los profesores estén en un contexto. Por lo tanto, el principal recurso será la gran profesionalidad de los educadores en los colegios, porque de lo demás externo no ha habido mucha cosa extra. Sara, como parte de la administración general. A ver, el tema recursos es un tema que siempre, ahora por tema COVID, está más en actualidad, pero siempre es una queja recurrente de la educación que nos falta recursos. Nos han dado más recursos, así, han aumentado profesorado, no es suficiente, pero sí. Nosotros en el EAP aún no ha llegado, pero también han aumentado plazas de orientadora, que ya tendrían que estar, pero bueno, dicen que llegarán. Han aumentado plazas de educadores sociales, en centros de máxima complejidad de educadores. Sí, es decir, se ha dado, pero no hay suficiente. Pero tenemos, es decir, no nos podemos quedar en la crítica de no tenemos, tenemos que acceder con lo que tenemos, porque si no, también damos un mensaje como de queja, que no digo que nos tengamos que conformar, no, tenemos que seguir luchando para mejorar la situación educativa, pero somos un colectivo muy implicado y yo pienso que los docentes dan, en general, mucho más de cada uno de sí. Y si tiene algún alumno con dificultades, pero no tiene bastantes horas de auxiliar, bueno, pues compensan con la organización, los centros hacen virguerías para poder atender a todos los alumnos. Pero bueno, por pedir, faltan recursos. No se puede decir que con lo que tenemos podemos, y menos este año, con los grupos estables, que no han podido ser todos de 20, porque también es otra de las críticas que se dice por los medios de comunicación que sí, que todos serán de 20, pero después escuchas que no, que hay de 24 y hay de 23. Claro, a veces te sabe mal defender una cosa cuando ves que realmente, pues, faltan recursos. Creo que Sara ha dicho una cosa muy interesante y es que esto tampoco es nuevo. O sea, que nos hemos acostumbrado a trabajar desde el ámbito educativo como en el ámbito sanitario y yo creo que esto en los dos servicios esenciales coincidimos. Somos como un poco, siempre dicen los políticos y quejan que somos sacos rotos, ¿no? O sea, que por más que se pongan recursos, siempre faltan, ¿no? Y creo que en el ámbito educativo, igual ahora ponemos de manifiesto que nos faltan recursos, siempre nos han faltado y siempre hemos trabajado a pesar de la falta de recursos, ¿no? Y ahora lo notaremos más porque las necesidades son más agudas, pero esto no quiere decir que no vayáis a trabajar con lo que tengáis a vuestro alcance, ¿no? Quizás recogiendo un poco lo que apuntaba María en su intervención inicial, es insostenible. O sea, trabajar al ritmo que se ha trabajado en confinamiento es insostenible, ¿no? Habrá que buscar una forma de hacer compatible la vida con la atención docente, ¿no? Y seguramente también Pep, también lo apuntaba, tampoco es insostenible, tampoco es sostenible la situación por la que hemos pasado las familias, ¿no? Igual sí que hay que ir buscando un equilibrio, ojalá no sea durante mucho tiempo, ¿no? Porque volvamos a la normalidad, ¿no? Pep, tú has repetido varias veces lo bueno de volver a algo que se parecía a lo de antes, ¿no? Sí, exacto. Es volver a la normalidad a todos un poco, ¿no? Yo lo miro desde la escuela que va mi hijo, que es una escuela rural, creo que tendrán menos problemas, aunque les faltarán recursos seguramente, pero tienen menos problemas. Son clases muy reducidas, igual hay 30 alumnos en todo el colegio, no es lo mismo que 30 alumnos o 28 o 25 por clase, la separación será más fácil. Todos creo que será más fácil, pero todo y ser más fácil, pues para, porque son niños, se juntarán, ellos querrán hacer, yo los profesores por descontado, intentarán hacerlo lo mejor que puedan, no lo mejor que puedan, lo harán lo mejor, seguro, pero les costará, yo lo entiendo. Pero bueno. En el chat han aparecido dos menciones específicas que quieren que valoremos, una es el rol de la enfermera escolar, no sé cómo las escuelas contempláis, si es necesaria esa figura o si ya era necesaria antes o si es una necesidad nueva, y también la formación a los docentes de carácter más emocional. No sé... Yo si quieres, habla. A ver, María, habla. María. Sí, nosotros tenemos, nuestra escuela siempre ha tenido una enfermera, para nosotros es una persona muy importante, también tenemos un volumen de alumnos considerable en el colegio, pero en este caso mucho más. Durante el confinamiento, las enfermeras formaban parte del asesoramiento también que podríamos hacer, de acompañamiento a nuestros alumnos, y en este momento yo creo que el tenerlas nos da tranquilidad, porque al final son un referente, es un primer, cuando tienes un alumno con síntomas o el mismo profesor con síntomas, tienes un primer referente que te puede ayudar a esclarecer dudas o... Sara. Yo quería comentarte más en el tema de la formación emocional, ¿vale? En el departamento aquí en Cataluña, en la plataforma, ha puesto un enlace con muchos recursos, ¿vale? Para el trabajo emocional. Después nosotros, aquí en Lleida, creamos ya en el tercer trimestre un equipo de trabajo conjunto, CSMIC, con los e-apps de toda... de Lleida, ¿vale? Y empezamos a hablar de preparar materiales para ofrecer a los centros para poder trabajar pues más a nivel de tutoría, ¿vale? Con los grupos. Supongo que este grupo de trabajo lo vamos a reemprender y la idea es que seamos nosotros un poco los gestores y que les facilitemos estos materiales a los docentes. Pero bueno, también te tengo que decir que los docentes son un poco magos, ¿eh? Y ellos sacan recursos y buscan y crean y tienen, la verdad, que muchas actividades ya preparadas para este inicio de curso. Se nos pregunta también y aquí es un poco... Que dice que hemos prestado poca atención al bachillerato y otra pregunta es que hemos prestado poca atención a la educación infantil. Entonces, ¿pensáis que son etapas especialmente sensibles o quizás, ¿no? María, en tu intervención inicial, sí que hablabas del bachillerato, apuntabas a la selectividad, ¿no? Como uno de los elementos que condiciona, ¿no? En lo que puedes hacer o dejar de hacer en situación de excepcionalidad, ¿no? En la pequeña infancia, ¿no? En el P3, P4 y P5, ¿no? No sé si hay más margen, si es más complicado el acompañamiento de estos niños. De la infancia, hablaré poco porque la desconozco. He visto a mis compañeras de directoras de etapas con alumnos más pequeños y veo la gran dificultad por la falta de autonomía. Es verdad que el bachillerato es complicado o nos crea mucha tensión a las familias, a los alumnos y a nosotros mismos por esta exigencia y esto que, bueno, al final, ¿no? Esta prueba de la SPAU que, bueno, que tiene unos, un marco, como os decía, de contenidos y de tipo de prueba muy establecidos y poco flexibles. Bueno, esto es verdad, es una exigencia. Como ventaja, yo creo que tenemos la motivación de los alumnos que en bachillerato es muy alta, están más orientados que en la ESO obligatoria, en la parte de secundaria obligatoria al estudio, están más orientados a unas determinadas materias porque ya vislumbran un futuro más cercano porque algunos de ellos necesitan o no nota pero simplemente porque las materias conectan más con sus intereses y después una cosa muy importante que es el grado de madurez. son jóvenes que ya han pasado por esa adolescencia más activa y aún siendo adolescentes ese grado de madurez, esas preguntas que se hacen y les hacemos, bueno, pues la verdad es que ayudan incluso durante el confinamiento siendo una etapa que estábamos muy preocupados, muy preocupados con muchísimo estrés que ha acabado la que más tarde porque las pruebas de las PAO fueron en julio y eso arrastró muchísimo la tensión hasta el final pero a pesar de eso contábamos con esas características de estos jóvenes con esa potencialidad que ha ayudado a que todos, bueno, y vuelvo a la profesionalidad de los profesores de estar al lado de los alumnos hasta el final creando recursos bueno, ha sido complicado pero también es una etapa que cuenta con unas características que ayudan. Un elemento Sara y Pep porque también creo que lo has vivido relacionado con la pequeña infancia ¿no? ¿qué pasa con la dificultad de diagnosticar a los alumnos en el momento que perdemos esta presencialidad y por lo tanto esos servicios que nos ayudan a identificar aquello que vemos que necesita una atención especializada y me refiero pues a TEAS pero también a otro tipo de circunstancias ¿no? Claro, yo aquí creo que ha sido fundamental el trabajo de los CD-Apps y la coordinación que hemos podido establecer a nivel virtual como te comentaba antes los alumnos que no hemos podido hacer el informe pero ya estaban detectados claro, aquí seguramente habrá alumnos que el no asistir a los centros no nos ha permitido ver su evolución o si han aparecido o no dificultades será este curso ¿no? que tendremos que retomar esas observaciones y esas evoluciones de esos alumnos que quizás se nos quedaron a medio valorar o que tenemos en una lista también de alumnos pendientes para poder hacerlo como en esta nueva normalidad haremos las cosas diferentes pero iremos igual a los centros y haremos valoraciones igual y vamos a pues la idea es retomar todo aquello que nos quedó pendiente el curso pasado Sí, yo creo que es importante el tú a tú el estar con los niños es muy importante para ellos sí que con su psicóloga hemos hecho videollamadas y todo pero no es lo mismo la verdad es que no es lo mismo que estar presencial le explica unas cosas que por videollamada no explica por ejemplo en el caso de Bernat no le gustan y entonces no las quiere hacer pero claro es muy importante estar presente ver a los niños y tener contacto con sus psicólogos o las personas que lo lleven Paso a dos preguntas que las voy a responder yo si os parece y las complementáis la primera que se lanza es el impacto a medio largo plazo de la pérdida académica y si queréis ahora hago cuatro datos concretos y la segunda y la uno a esta es si se ha planteado apoyo más allá para la brecha digital más allá de dotar a los alumnos de dispositivos empiezo por la primera como os decía en la introducción no tenemos datos sobre qué está pasando en nuestro país porque no tenemos todavía evaluaciones hechas pero no es la primera vez que se cierran escuelas y tenemos datos por ejemplo en Estados Unidos hay muchísima literatura sobre qué pasa cuando hay estas cosas que les pasa solo a ellos huracanes nevadas grandes que les obligan a cerrar escuelas tenemos también datos que ha pasado con huelgas de larga duración de los maestros por ejemplo en Bélgica pero también en Argentina tenemos datos también sobre conflictos bélicos que también han obligado a cerrar escuelas y el punto común en todos es que en todos hay una pérdida de aprendizaje es decir hay una pérdida de aprendizaje más o menos recuperable en función de los contextos en los que se vuelve después entonces obviamente lo importante ya no es decir qué ha pasado en estos meses que hemos cerrado las escuelas sino qué vamos a hacer a partir de ahora en el momento que volvamos y aquí seguramente los recursos tienen que ser en general a garantizar la máxima cualidad de la educación en global pero hay que focalizar muy claramente los alumnos que más han perdido en confinamiento sabemos que no hemos perdido todos por igual y por lo tanto han alumnado con necesidades educativas específicas y alumnado de entornos vulnerables tienen que ser dos pocos de atención prioritaria para reducir esta desigualdad y muy brevemente sobre la brecha digital por brecha digital no entendemos solo tener o no tener ordenador también es qué uso puedes dar a ese ordenador porque yo misma muchas veces he planteado que tenía limitaciones para hacer el seguimiento de la escuela de mis hijos y pensaba ostras y cómo se lo hacen las familias con menos recursos que no están acostumbradas como estoy acostumbrada yo a gestionar plataformas digitales yo como docente obviamente he tenido que aprender pero hay familias que lo han tenido más difícil por lo tanto seguramente no es solo damos un ordenador y ya nos ha pasado el departamento en Cataluña y seguro que en otros lugares ha distribuido tabletas y dispositivos móviles pero que no en todos los casos ha servido porque no ha podido no ha ido acompañado de la información necesaria para hacer uso de esas plataformas y tenía aquí una pregunta para todos ah bueno perdón me he comido no sé si queréis aportar algo más he ido yo muy lanzada y una última pregunta es si pensáis que hay ansiedad miedo entre familias docentes profesionales con la vuelta a la escuela bueno yo creo que sí hay miedo lo único que pasa que también soy de la opinión que no tenemos que crear una paranoia de todo el día estar pensando qué pasará qué pasará lo que tenga que pasar creo que ya vendrá tener el máximo cuidado posible pero no entrar en ese pánico yo es mi opinión trabajo en una empresa muy grande y bueno lo llevamos de esta manera y veo que allí funciona yo creo que en el colegio tendría que funcionar de la misma manera no coger una paranoia y tener miedo todo el día y tener creo que tenemos que entrar en la normalidad que dice que tenemos que entrar pues tenemos que entrar en esa normalidad María yo estoy de acuerdo con Pep el ambiente que en este momento tenemos en el colegio es de trabajo a tope de prepararnos a tope es verdad que la nube de la preocupación pero cuando uno está preocupado pues el otro no y tiramos adelante y lo que estamos ahora es muy centrados en organizar esta vuelta en atender a nuestros alumnos sobre todo los primeros días en esta parte más emocional porque porque como antes se hablaba ¿no? algunos habrán pedido tenido pérdidas o de familiares o simplemente de vivencias entonces nos estamos preparando mucho para esto para cogerlas para empezar a trabajar y yo diría que es verdad que la preocupación o cierto miedo puede estar pero el trabajo nos hace tirar estamos a tope y con ilusión o sea que Sara ¿Tienes el libro? Como lo he dicho un poco en la presentación que os he hecho que el miedo en cierta parte es bueno porque nos activa nos pone en alerta y hace que tengamos esas precauciones como dice muy bien tenemos que relativizar ese miedo y aprender a convivir con este riesgo de contagio con esta nueva manera de trabajar con el desinfectante con la mascarilla y con las distancias y pensamiento positivo y ganas de tirar adelante muy bien pues si os parece concluimos hacemos unas breves conclusiones creo que en vuestras intervenciones ha puesto de manifiesto que la pandemia ha alterado la realidad de todos tanto de los docentes de los servicios externos de las familias y si bien es verdad que ha alterado muchos ámbitos porque obviamente la escuela no es lo único que ha paralizado el coronavirus es verdad que para las familias con hijos e hijas seguramente ha sido un parón un poco más duro en el sentido de que no solo se tienen que hacer responsables de sus propias vivencias sino de las vivencias que acompañan a sus hijos e hijas y sobre todo porque ha desaparecido la institución a partir de la cual giraba todas nuestras vidas porque la escuela es un pilar fundamental que organiza nuestras rutinas nos podemos plantear si vamos más o menos al médico si vamos más o menos a comprar o si vamos más o menos al cine pero a las escuelas sabemos que todos vamos en un horario determinado a partir del cual organizamos todo el resto incluso nuestras jornadas laborales intentan adaptarse a la medida de lo posible a las escuelas la desaparición de la escuela y lo habéis comentado muy claramente ha supuesto la desaparición de ciertos aprendizajes pero no es lo más importante no hemos hablado de currículum durante esta sesión sino que la escuela tiene un valor añadido que implica sociabilidad socialización aprendizaje entre iguales todos estos elementos son quizás los más importantes y los que hemos echado más en falta porque no son sustituibles por el aprendizaje a distancia entonces yo creo que es quizás una de los aprendizajes cuando hablaba María al inicio que hablabas de talentos y fragilidades hemos descubierto talentos y hemos descubierto fragilidades efectivamente ha sido un buen aprendizaje para todos a ver también Sara apuntabas ahora hacemos reuniones que antes no nos habíamos planteado por tanto ha habido cosas que nos ha aportado el confinamiento pero también nos ha quitado otras muy 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 importantes en cuanto a las familias además y Pep lo apuntabas hemos pretendido de la red de apoyo familiar por miedo a contagiarlos principalmente o hemos seguido haciendo uso con mucho miedo a aquellos que han tenido la necesidad de seguir haciendo uso de abuelos principalmente claro qué difícil es sin escuela y sin red familiar hacer crianza seguir adelante son dos pilares centrales y de golpe nos hemos visto desprovisto de ambos y aquí qué importante ha sido también el apoyo a las familias cuando ha habido apoyo por parte de la institución de las escuelas pero también de otros servicios qué necesario era sentir que se podía que teníamos a nuestra disposición a alguien al que nos resolviera nuestras dudas por lo tanto la escuela es mucho más que el lugar al que vamos a aprender porque vamos a tener un examen al final y la escuela también lo habéis apuntado ha tenido que reinvertarse continuamente desde el 13 de marzo a pocos días después que empezaban las clases a distancia y lo habéis hecho básicamente con pocos recursos con poca formación y poniendo mucho de vuestra parte yo creo que esto es algo que aunque haya sido insostenible aunque no sea lo deseable para volver creo que es algo que hay que poner de manifiesto y hay que valorar he cogido algunas palabras que se han ido repitiendo capacidad de adaptación capacidad de aprendizaje quizás es lo que ha caracterizado estos meses de confinamiento y creo en definitiva y ya con esto ya cierro que la desaparición de la escuela presencial no de la escuela porque habéis seguido conectados pero sí de la escuela presencial ha puesto de manifiesto lo importante que es la escuela en algún contexto que en algún momento se ha planteado de que ahora con las redes sociales cuál era el rol del maestro que si la escuela estaba anclada en el siglo XIX y que quizás era prescindible yo creo que lo que ha puesto de manifiesto la desaparición de la escuela presencial es lo importante que es sobre todo porque a día de hoy es la única política pública que da respuesta a muchísimas necesidades es donde aprendemos pero es lo que nos ayuda a conciliar es donde los niños socializan y conocen a iguales es donde conocemos familias que nos sirven de redes de apoyo por lo tanto la lucha contra la pobreza y la desigualdad no es posible si no hay escuela presencial por lo tanto creo que agradecer finalmente la participación la aportación de cada uno de vosotros recordad que en la plataforma 360 son 360.org están colgados los vídeos de las sesiones anteriores que son muy interesantes y también encontraréis si lo creáis útil el vídeo de la sesión de hoy agradecer la invitación y creo que ya son las 7 y damos por cerrado y damos y damos Gracias por ver el video.